En este nuevo día que Dios nos concede, debemos estar agradecidos porque no solamente nos da la vida, pero también nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Cuántos motivos de agradecimiento. Y ahora al reunirnos juntos para meditar en la palabra de Dios, para compartir estos momentos de nuestro pan cotidiano, también es otro motivo de agradecimiento. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija en el estudio de su palabra en la meditación que hoy nos toca. Hoy, 15 de agosto, nuestra meditación es, hay que amonestar a miles en las ciudades. Vamos, por lo tanto, a pedir la dirección de Dios. Padre Santo y Dios nuestro, con corazones agradecidos nos acercamos hasta tu trono de gracia, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Y en este día pedimos que seas tú quien nos guíes, nos alimentes a través de tu palabra. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero queremos agradarte. Tú conoces, Señor, nuestra alma. Enséñanos hoy cómo acercarnos a aquellos que viven en las grandes ciudades y traerles el pan de vida también a ellos. Bendice a nuestros amados dondequiera que estén y que tu bendición nos acompañe, que tu gozo nos llene en el día de hoy. Lo pedimos y oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto bíblico se encuentra en Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, 15. Y nuestra meditación basada en este versículo lleva por título Hay que amonestar a miles en las ciudades. Y está tomado de la revista Pacific Union Recorder del 23 de octubre de 1902. Escrito el artículo por Elena de White e incluido en este librito de meditación matinal que lleva por título Reflejemos a Jesús. Cuando pienso en las ciudades en que tan poca obra se ha hecho en las que hay tantos miles que deben de ser advertidos del pronto regreso del Salvador Siento un intenso deseo de ver a hombres y mujeres que vayan a hacer la obra con el poder del Espíritu llenos con el amor de Cristo por las almas perdidas. Los paganos junto a nuestras puertas en las ciudades han sido extrañamente descuidados Se deberían hacer esfuerzos concertados para salvarlos Hemos de trabajar ahora para convertir a los que viven a la sombra de nuestras puertas Ha de ponerse un nuevo cántico en sus labios Y ellos han de salir para impartir a otros que ahora están en oscuridad La luz del mensaje del tercer ángel Todos debemos estar bien despiertos para que a medida que las puertas se abran Podamos hacer progresar la obra en las grandes ciudades Estamos muy atrasados en seguir la luz que se nos ha dado De entrar en las ciudades y levantar monumentos para Dios Paso a paso hemos de guiar a las almas a la luz completa de la verdad Muchos están deseando alimento espiritual Hemos de continuar trabajando hasta que se organice la iglesia Y se haya construido una sencilla casa de culto Me anima mucho creer que muchas personas que no son de nuestra fe Ayudarán considerablemente con sus medios La luz que me ha sido dada indica que en muchos lugares Especialmente en las grandes ciudades Tales personas presentarán su ayuda Los que se ocupan en trabajar para el Señor en nuestras ciudades Deben avanzar por fe Haciendo lo mejor que puedan Al velar, obrar y orar Dios escuchará y contestará esas peticiones Obtendrán una valiosa experiencia para su obra posterior Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que aún no se ve Hebreos 11, versículo 1 Mi mente está profundamente conmovida En cada ciudad hay obra por hacer Los obreros han de entrar en las grandes ciudades Necesitamos sentir la influencia vivificadora del Espíritu Santo Como los discípulos la sintieron el día de Pentecostés Acerca de su experiencia en esa ocasión Leemos Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo De nuevo La palabra de Dios Y la multitud De los que habían creído Era de un corazón Y un alma Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común El egoísmo Había sido expulsado del corazón Y con gran poder Los apóstoles daban testimonio De la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre todos ellos Estos versículos están tomados De Hechos capítulo 4 Versículos 31 al 33 Dios se preocupa Mis hermanos Por las miles de almas Que viven en las grandes ciudades Muchas veces es más fácil Hacer la obra En un pueblito Donde todos se conocen Donde es más fácil Obtener acceso a los hogares Pero muchos De nosotros hermanos Muchos de ustedes Viven En las grandes ciudades Y Dios Nos ha dado una obra Que hacer Allí Aunque yo tengo el privilegio De vivir En un lugar Campestre Donde tengo mucho terreno Y muchos árboles Las ciudades No están lejos De este lugar Y allí nos toca Laborar Hoy el Señor Tiene una obra Que tú hagas Con tus vecinos Con tus familiares Con los compañeros De trabajo Hoy Inicia esa obra Y el Señor Te bendecirá Y aunque usamos Los medios De comunicación La radio La televisión El internet Las redes sociales Para alcanzar A las personas Nada Es mejor Que el trato Personal Con aquellos Que nos rodean Y Dios Te dará De su Espíritu Santo Para que tu obra Y tu testimonio Sea efectivo Que en este día El Señor Nos bendiga Para hacer su obra Una vez más Nuestro texto bíblico De Hechos 4.31 Cuando hubieron Orado El lugar En que estaban Congregados Tembló Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Con denuedo La palabra De Dios Que esa sea Nuestra experiencia Jehová Te bendiga Hoy Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Jehová Tenga de ti Misericordia Jehová Alce a ti Su rostro Y ponga en ti Misericordia Tenga de ti Misericordia Pirlo